Estoy bajo el influjo de mi Cotidiana cuota de estrés Crucificado con tu ausencia venenosa Quemándome evidentemente Oh mujer, te sacaré de ahí Al igual que el veneno Se extrae por la misma herida Querida, sí Oh mujer, te sacaré de ahí Invasora, cruel dictadora Implacable seductora Voy a aniquilarte, maldito Voy a eliminarte Un maldito recuerdo Traidor asesino Que tanto me has dolido Voy a aniquilarte por Diosito Voy a eliminarte Te destierro Para siempre Traidor de mí Quién sabe que tanta cosa he hablado Con la oscura noche En esa soledad amarga Los muros de mi habitación Se van cerrando Sobre mí Te sacaré de ahí Al igual que el veneno Se extrae por la misma herida Querida, sí Oh mujer, te sacaré de ahí Invasora, cruel dictadora Inclacable seductora Inclacable seductora Voy a aniquilarte, maldito Voy a eliminarte Maldito recuerdo Traído de asesino Que tanto me has dolido Voy a aniquilarte por Diosito Voy a eliminarte Te destierro Para siempre De mí Para siempre De mí